hoy les quiero mostrar cómo aprovechar mejor el open type de las fuentes me refiero a la programación que vienen en las fuentes de formato open type no siempre viene pero con frecuencia quiero mostrarles algunas características como activarlas y cómo sacarles el mayor provecho entonces quiero comenzar con bueno no sea mi texto y cualquiera en mayúsculas cuando escribimos en mayúsculas normalmente en las clases de tipografía nos dicen que las mayúsculas deben tener un poco más de espacio entre letras porque están hechas en realidad para hacer minúsculas para funcionar con letras minúsculas si la fuente tiene la característica open type de espacio adicional entre mayúsculas simplemente haciendo clic acá debería activarse cierto entonces miren cómo se abren un poquito más esos textos que están en mayúsculas sostenidas es la primera característica open type que les quiero mostrar pero por supuesto pues no es la única podemos transformar un texto que está por ejemplo en minúsculas un texto que está en mayúsculas lo podemos pasar directamente a versalitas entonces miren cómo si dígito directamente o el texto original está en minúsculas podemos pasar directamente a versalitas y a mayúsculas de una vez con su espacio adicional cierto esto es una característica también interesante es importante también distinguir entre las letras mayúsculas de ver las letras mayúsculas y las versalitas en vueltas mayúsculas y simplemente si no coge una letras mayúsculas y lo reduce de tamaño nunca nunca debe dar en una versalita entonces por eso es importante y ahí podemos hacer la comparación por eso es importante que miden si sus tipografías tienen las versalitas en open type van a darse cuenta que las versalitas open type por lo general son un poco más negras y más anchas que las mayúsculas reducidas ¿no? entonces eso tiene sentido porque cuando uno está escribiendo un texto o está utilizando las versalitas básicamente lo que lo que necesita es que esas versalitas se parezcan a las minúsculas ¿no? entonces miren como cuando uno hace básicamente un texto que tiene que verse tanto en una u otra escritura en un u otro estilo normalmente lo que uno busca es que se parezcan ¿verdad? que tengan un peso similar y que las letras se fundan en las versalitas con las minúsculas que se vean bien bueno esa es otra característica entonces las versalitas pero no es la única por ejemplo en el caso de las ligaduras es otra característica que es bastante útil en diseño editorial en diseño de libros no sé cuando uno escribe minúsculas por supuesto por ejemplo algunas palabras en inglés como office no sé waffles pues aunque en la propia en el propio español cierto si uno necesita una palabra como oficinas por supuesto conviene que estas formas estén activadas miren que una de las cosas interesantes también es que podemos activar y desactivar desde el propio texto las características OpenType las podemos hacer desde ahí mismo o las podemos activar y desactivar desde aquí desde la paleta de carácter van a encontrar por ejemplo si seleccionamos un texto con comanda por ejemplo van a encontrar que aquí aparece una opción cierto dice ligaduras entonces qué pasa si las desactivo no lo que pasa si las activo por el contrario entonces siempre vale la pena también que miren si su tipografía soporta esta característica que a veces le salva uno la vida cuando el texto hace que el texto se vea mucho mejor más parejo con un espacio mucho más regular listo por último les quiero mostrar lo que sucede con los números los números en muchas tipografías OpenType vienen de diferentes maneras los números no son solamente números y ya cierto por supuesto que cuando uno quiere hacer tablas tiene el sentido todo el sentido del mundo que un número se alinee con el otro y en este caso el ancho tabular que en la mayoría de fuentes tipográficas es el que viene por defecto está muy bien pero no es la única clase de números que hay los números pueden tener otro ancho que es el ancho proporcional el ancho proporcional de los números significa que cada número tiene como su propio ancho dependiendo de si es más pues valga la redundancia ancho o angosto entonces números como el 1 requieren bastante espacio lo mismo el 0 entonces lo que busca esta característica OpenType es reconocer ese hecho cuando uno puede necesitar unos números cuyo ancho varíe que no sean el mismo ancho siempre como para hacer tablas pues por ejemplo en un titular en un titular tal vez no necesita esa alineación vertical perfecta de los números entonces tiene sentido tal vez buscar acá la opción de alineamiento proporcional a propósito las traducciones de Adobe son fatales entonces alineamiento proporcional en realidad la mala traducción al español de lining alineamiento sería lining números mayúsculos digamos y proporcionales de ancho proporcional entonces pues no es muy claro pero la idea y entonces eso nos da que hay números unos un poco más anchos que otros y bueno si uno tiene un texto solo por ejemplo con números angostos acá tenemos los 9 números los 10 números estarían todos bueno faltaría el 9 y si hacemos una comparación por ejemplo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 números ahí se comienza a notar por ejemplo 10 números todos angostos fíjense ocupan mucho menos espacio que 10 números de ancho que 10 números de anchos diversos cierto entonces los números ahí comienzan a comportarse un poco más como las letras para que se note un poco más volvámoslos todos entonces alineamiento tabular como estaban antes y en alineamiento tabular ahí comienza a notarse mucho más el fenómeno cierto que les estaba explicando como cada número siempre va a tener el mismo ancho que el del lado pues para formar tablas útil en caso de sumas y eso pero entonces además de los números mayúsculos que serían el alineamiento lo llaman alineamiento cierto tenemos también los números minúsculos los números minúsculos también pueden ser de ancho proporcional cada uno del ancho que quiera o de ancho tabular entonces esos se conocen como estilo antiguo acá en estas paletas son los mismos números elsevirianos entonces miren acá por ejemplo los números elsevirianos pero de ancho tabular cierto todos del mismo ancho para hacer tablas justamente pero si yo estoy en textos pues tiene mucho más sentido utilizarlos de estilo antiguo otra vez minúsculos elsevirianos pero de ancho proporcional y volvemos a tener el mismo fenómeno que les mostraba antes cierto una última demostración que les quiero hacer con otro tipo de letra por ejemplo Cazlon cierto lado de Cazlon es muy bonita muy adecuada además de tener esto que les mostré tiene una cosa que me parece muy bonita y algunas fuentes de texto sobre todo esas de Adobe como Cazlon como Minion están realmente muy bien hechas y son las alternativas de inicio de final son como unos ornamentos muy bonitos que van a encontrar por ejemplo al activar esto que se llama al activar las alternativas carácter decorativo no mentiras no la tiene cuál es la fuente que lo tiene que voy a mostrarles ah bueno convirtámosla en itálica si tal vez es la itálica la que tiene esta característica entonces les estaba mostrando Cazlon pero la versión itálica miren que si tiene esa característica que se llama carácter decorativo si ustedes la apagan tenemos una itálica común y corriente pero cuando la encendemos podemos tener esa característica acá me equivoqué carácter decorativo que puede resultar muy bonita en un título o algo así bueno estas no son para nada las únicas características OpenType que hay hay muchísimas más yo los invito a explorar este menú cierto el menú OpenType que está en su paleta de caracteres miren qué características tiene sus fuentes tipográficas un poco basen la selección también en eso porque dependiendo del trabajo así mismo puede ser que necesiten una u otra u otra característica OpenType entonces sean muy conscientes de que existe esa posibilidad pero también miren bien qué tipografías las tienen y cuáles no las tienen y en cualquiera de los casos qué trabajo ustedes le van a dar a cada tipografía entonces exploren, diviértanse miren todo el repertorio de características que pueden tener tipográficas yo solamente me limité a contarles 4 o 5 que me parecieron importantes y bueno nos estamos hablando cuéntenme qué comentarios hay sobre esto qué preguntas surgen y bueno mucha suerte que les vaya bien hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.